Especialmente con mi trabajo Es suficiente Que una persona Entonces Puntus ¿Estás más feliz ahora que Estás retomando tu vida laboral En Suecia que en tu tiempo En vacaciones en Latinoamérica? Sí ¿Soy más feliz en Suecia? ¿O qué estás? No, es diferente Es otro Es correcto Hacer eso en el momento Yo pienso que es correcto Pero por muchas diferentes Razones No estoy terminado con Suecia Y necesito Encontrarme más aquí Y planear por el futuro Pero quiero estar Más en el momento Y no pensar como La vida es una mierda Porque soy en Suecia Porque realmente no me gusta tanto Suecia Como sabes Pero no puedo O sea Hacer algo de eso En este momento ¿No? O sea Entonces necesito hacer lo mejor En el momento Y no pensar Que todo es una mierda ¿No? Entonces Eso es Mi pensamiento Me gusta este Pantos Sí Porque es verdad Todo depende de tu perspectiva Entonces Si tú siempre dices Ah No quiero estar acá Pero si tú dices Estoy aquí Y gracias a que estoy aquí Tengo un trabajo Gracias a que estoy aquí Puedo tener más tiempo Para español Puedo tener más tiempo Para dar clases de inglés Puedo tener más tiempo Para tener un trabajo temporal En otras escuelas Puedo tener tiempo Para salir con mis amigos Y Eso es el punto El El reconocer Las cosas positivas Del lugar Sí 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 Voy a Decirle O sea algo Más Porque yo tengo solamente Trabajo Al fin del semestre ¿No? Sí Entonces Cuando yo Envié mis No sé cómo decirlo Mis Mi correo electrónico A diferentes escuelas ¿No? No era Trabajos O anuncios Pero yo hice como Sin un plan Eso es yo Es mi CV Quiero Quiero saber Si ellos Tengan unas horas De trabajo Y empezó allí ¿No? Este trabajo Y mis dos otras Entrevistas Que yo tengo Tengo una más La próxima semana Por el Y yo Había un Una entrevista En lunes Esta semana Y Yo nunca Pienso Yo no sabía Que yo Que yo Podía como Expectar O como se llama Yo no Esperar No podía esperar Sí Como expectativa ¿Sabes? Sí Como expectativa No podía esperar No podía esperar Esta escuela Era Es una escuela privada Por primero Y también Católica ¿No? Y Piense como Ok Eso no es Es mi O sea Eso no es mi primera idea Ir a una Escuela católica Entonces Realmente no sabía Como Como sería Antes Pero era Una entrevista Bastante Interesante Y Es como una escuela Muy pequeña Con solamente Normalmente En escuelas grandes Hay Como Clases Paralelas ¿No? O como hay Como dos Paralelas Hay como Dos, tres, cuatro De cada año O cinco O seis Paralelas ¿Sí? ¿Paralelas? ¿O cómo es? No sé Puedes decir Hay dos, tres grupos De cada año Entonces hay tres Sextos Cuatro séptimos Así Exacto Pero eso Solamente tenía una ¿No? Entonces una escuela Pequeña 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 Claro Terminaré Como Tener alternativas ¿No? Cada año Entonces si Tú tienes tres Es mucho más fácil Poner este Horario ¿No? De todos los diferentes Profesores Y eso es también Un parte Porque yo quería Estudiar español Entonces ellos Querían una De español Porque ahora Ahora mismo Solamente tenía Un nativo Pero Él era Profesor De como De arte ¿No? No sé Qué es Se llama Bill No sé Cómo funciona Que es una clase De arte En Colombia En todas las escuelas Es diferente En mi clase De arte Veíamos historia De arte Y también Hacíamos manualidades Aprendimos a pintar Aprendimos a dibujar Porque Porque es Es muy Como No Hay muchas cosas ¿No? Tú puedes hacer En esta clase ¿No? Sí Es una clase Muy pacética No es cantar No es cantar Eso es música Pero es pintar Todo eso ¿No? Entonces Ellos Prefieren Un Profesor Que es licenciado Incluso si Él es Nativo Pero no es profesor Entonces Ella Esta La directora Me preguntó La Directora Es mujer Así Y Me preguntó Era como Una discusión Muy relajada ¿No? Relajada Y yo estaba Muy cansado Porque Eso fue el día Y yo había como Dormido tres horas Y Sí Tú me dijiste Sí Y el día antes O sea De las cervezas Y yo estaba como Buscando Tengo un Tengo tiempo De beber Un cerveza Antes Solamente para no Tener toda esa Ansiedad Pero al fin Fue bien Y Me gustó Porque Tuve la sensación Que Tenía la sensación Que es Como Mucho más Familiar ¿No? Y había Conectaste Conectaste con la directora Sí Yo vi Como una Humana ¿No? Una persona Y no algo Algo No falso Pero algo muy Definido Como es Normalmente Como Sí Como la figura La figura De jefe Que es Muy cercano A sus empleados Sí Pero yo Sí 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 Había más Una persona Fue mucho más Humana ¿No? La experiencia Y Ella usaba Sus sandalias ¿No? Un director Que usa Sandalias En su trabajo ¿No? En Svecia Entonces Sí Yo pensé Que era Interesante Y yo sé Que Ellos Son Interesantes También Porque Ya escuché Algo Cuando Ella Estaba Hablando De Su Jefe O algo Así Entonces Vamos a ver Estoy esperando Sí Y sí Es que cuando Una escuela Es más pequeña Como que El ambiente De la escuela Es más familiar Porque todos Se conocen Con todos Porque pueden Tener más control De los estudiantes Porque pueden Hacer más actividades Me parece Muy bonito Yo estudié Bueno Yo en toda mi vida Estudié En cuatro colegios Diferentes Y me gustó Mucho El que era Una escuela Pequeñita Es Bonito Sí Y pienso También Como es Perfecto Porque Yo voy A quemar En el infierno Y estar En una escuela Católica Es perfecto Ok Bueno Yo pienso Que el infierno No existe Pero Si tú dices Eso Pero Una pregunta Pontus En las escuelas En Suecia Tienes que usar Mascarilla No Ok Eso todavía No lo han Implementado Aquí En Colombia Ya dijeron No es necesario Usar mascarilla En espacios públicos Pero sí En lugares cerrados Entonces de momento Los niños aquí Los profesores Tienen que usar mascarilla Y no imagino Cómo un profesor Puede hablar En voz alta A treinta estudiantes Con mascarilla Ah sí No Y ayudan Para nada Yo creo Y realmente Sí Eso fue La cosa positiva Cuando yo vine aquí Otra vez Ver casi Casi nadie Tiene Como mascarillas Y yo podía ver Las caras Otra vez De personas ¿No? Otra vez Son personas reales Sí Es muy Muy Como Es como Muy apocalíptico ¿No? Ver caras De mascarillas Y no ver Emociones Especialmente Por los niños ¿No? Es horrible ¿No? Y hay estudios Que afectan Su desarrollo Mental Mucho ¿No? Y es algo Que tal vez Nunca va Como recuperar Totalmente Porque es Muy importante En su edad ¿No? Sí Es verdad Esto ha causado Muchos problemas Y bueno La verdad Es que ahora Con tantas personas Vacunadas Yo siento Que podríamos Ser un poco Más relajados Porque los que Se quieren cuidar Se están cuidando Y los que no Se quieren cuidar Pues pueden Continuar sus vidas Normales Sí Pero ya Es como es Y hablando de eso ¿Ya te vacunaste? Estoy bastante cansado De COVID De hecho Sí Ya más de dos años ¿No? Sí Sí Pero bueno ¿Ya te vacunaste O definitivamente No te vas a vacunar? Pienso que no necesito Realmente Me siento Saludable Pienso que no es Un riesgo grande Para personas En mi edad Y ya Ok Y otra pregunta En esta escuela pequeña ¿Cuántos estudiantes Tendrías por aula? O por salón? Sí Me dijo que Son Las clases son pequeñas También Más o menos Veinte ¿No? Lo máximo Es veinte Tres Y como Pienso que Eso es como Un sueño ¿No? Porque en otras Cuelas Pasa que Hay veinte Cinco De treinta No es Raro Con casi treinta ¿No? Y lo más Especialmente Con esto Con español Porque Tú Tú Enseñas solamente Un año Al tiempo ¿No? O sea Una lección Tiene un año ¿No? Es como clase ocho ¿No? Por ejemplo Si es español ¿No? Y hay Tres Asignaturas ¿No? Entonces Si En clase Tienen Tiene Veinte Hay tres Asignaturas Entonces El español Es solamente Un parte De esas Veinte personas Entonces Voy a tener Grupos Muy pequeños Realmente ¿No? Y yo puedo Hacer mucho más Con un grupo Pequeño Como Realmente Practicar más De hablar La manera Que yo Yo He aprendido Muy bien El español Solamente A través Como las Conversaciones ¿No? Entonces Voy a tener Mucha Libertad Con Grupos Pequeños De español Creo Es verdad Pontus Bueno Una pregunta Cuando tú Le vas a enseñar A alguien Español Y esa persona Es principiante ¿Con qué Temas Sugieres Empezar? ¿Qué Deberías Enseñarle A un Principiante Primero? O sea No he Hecho Como La estructura Primero ¿No? Pero Tenemos Libros ¿No? Pero yo Sé que Lo normal En clase Ciete Es como Lo básico ¿No? Es como Presente Colores Animales Cosas Así ¿No? Dialogos Muy Muy básicas Y Soluciones Saludar Como palabras Saludos Saludos De formas así Creo que Más tarde Este año Creo que también Como Aprenden Ir ¿No? Ir Voy a Voy a El verbo Ir Sí Solamente eso No futuro Pero creo que es Ya en el primero año O la segunda Pero Bastante temprano Con Con Ir Sí Es que el verbo Ir es muy difícil Especialmente porque Cambia demasiado Sí 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 Pero es más fácil Aprender Al inicio Que Futuro ¿No? Todavía Voy a Más que Sí 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 Es verdad Es verdad Ok Entonces Sí Más que todo Temas como Colores Animales Comida Saludos Y después Enseñas los otros Verbos O sea Creo No Yo necesito Sentarme Mirar Sí Para hacer Tu Estructura De clase La historia De la enseñanza De español En general Y tener Una imagen Más Completa ¿Compleja? Completa Una imagen Completa ¿Y tú Cómo aprendiste Pontus? Para mí Conversaciones Solamente ¿No? De Italki Pero ¿Tú tenías Unas bases En el idioma Antes de empezar A conversar En Italki? Nada Pero No Pero Yo había estudiado Italiano Siete años Antes Entonces Yo aprendí A través Un italiano Que Había olvidado De 95% Pero Era suficiente ¿No? Porque Yo entendí Unos verbos Como presente Y podía Exprimarme Y con tiempo Mis profesoras Podían Ayudarme Con Cambiar Esas Palabras De italiano A Español Y con tiempo Tengo Ahorita Mucho español Pero Casi nada De italiano Entonces Es bastante divertido Porque Italiano Era realmente El idioma Que yo Estudiaba En unos cursos En la universidad Pero Si tú no Usas La lenguaje Se olvida Si Aproximadamente ¿Tú cuántas tutoras Has tenido En Italki? Tutoras y tutores No sé Hay unas Que realmente Son unas clases O una No Obviamente Porque es un año Medio Pero Tengo Todavía Tú no Era Totalmente Al inicio Pero No Es más Que un año ¿No? Creo Oye Sí 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 Ya tenemos Mucho tiempo Sí Pero Juan Es casi Del Inicio Es como Juan Es el chico De México Sí Es de la Segunda Semana Con Juan Y había Una Dos Tres Por mucho Tiempo Pero Con tiempo Yo Perdi Por Diferentes Razones Ok Pontus Hablando De México Yo quería Preguntarte Cuando tú te quedaste En Ciudad de México Cuando te quedaste En Cancún ¿Dónde Dormiste? Como Hoteles Etc Sí 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 ¿Dónde te quedaste? Casi todo el tiempo Tenía Airbnb ¿No? Como Casas Reservadas Alquiladas Sí Ok Incluso en Cancún También Sí Casi todo el tiempo Solamente unas veces Yo estuve Como en un hotel Por unos días En En Playa del Carmen Dos veces Sí Pero Casi todo el tiempo Airbnb Ok Pregunté En preferencia Tú Toda la vida Mejor Airbnb Sí 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 Y te recomiendo ¿Cómo se llama Regret? Yo ¿Arrepentirse? Sí Yo ¿Me arrepiento? ¿Arrepentí? Sí Me arrepentí Me arrepentí Me arrepentí Que yo Estuve como Casi tres meses En Cancún ¿Por qué? Te recomiendo Que vayas A Playa del Carmen Para mí Parece un Ambiente Más Divertido Un poco Ambos son muy Turísticos ¿No? En general Pero Yo Pienso Que había Un mejor Ambiente Y hay más Opciones Realmente De hoteles Etcétera No sé De Airbnb Pero Los hoteles En Cancún Son bastante Caros Y Tú tienes Un nivel Más alto En Playa del Carmen Por menos dinero Entonces Yo puedo darte El hotel Que yo En lo que Yo estuve Con una chica Dos veces Si quieres ¿Cómo se llama? Sí ¿A cuánto queda Habla ya Del Carmen De Cancún? Ah sí Hay una piscina Muy bonita Y Por este precio No puedes encontrar Eso En Cancún Se llama Fiesta Inn Fiesta Inn Y es muy central Fiesta Inn Creo que es Cuatro Estrellas Ya lo encontré Vale la pena Ok Gracias Pero entonces A ver No entiendo Yo no conozco Nada sobre México Entonces Playa del Carmen Forma parte De Cancún ¿Sí? No Es una ciudad Afuera Es como dos horas Dos horas y media ¿Ah sí? Sí Pero no es tan Famoso Como que Todos van a Cancún Pero Yo Lo que yo vi En Playa del Carmen Era mejor Sí Me gustó más Ok Y recibes más De un hotel Etcétera No sé de Airbnb Pero sí Yo prefiero Ok Me gusta Se ve muy bonito Y como tú dices Es menos Menos turístico ¿Sí? Sí Pero puedes Ir a los dos ¿No? Unos días A Cancún O después Porque solamente Unas horas ¿No? Entonces puedes Tener las dos Experiencias O las dos Experiencias Sí 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 Ya lo encontré Está muy bonito Hay autobuses Todo el tiempo Sí ¿El hotel? Sí El hotel Lo estoy viendo Subiendo fotos Y tiene Es increíble Sí ¿Y tiene desayuno? Creo Pero la comida Allí es Es bastante caro Es porque es Un hotel Lojoso Pero hay lugares Muy cerca Yo y esta chica Comimos Hay un Como a la izquierda Si tú vas Abajo A la izquierda Afuera Y a la izquierda Y caminas por un minuto Algo así Tiene un Oxxo Y después Tiene como un lugar Que Abre a las tres En la tarde O algo así Y hay Delicioso Como tacos arabes Diferentes Tacos arabes Mexicana Comida increíble O sea Muy barato De pan O diferentes formas Y Me encantó Esta comida Allí Yo comí Cada día Allí Guau Esta recomendación Es muy buena Estoy mirando Los precios Y son mucho mejores Que los de Cancún Sí Ok Cuando tú te transportabas En Cancún ¿Lo hacías en bus? Sí O en Uber O en taxi No No, no Definitivamente Tomar el bus Hay Diferentes Solamente buscar Como bus Cancún No recuerdo O sea Como puedo Había Como un terminal O sea Sí Había Esos Autobuses Famosos Que se llaman Son rojos Pero afuera Había una Que era Muy muy barato Como era un minivan Que era como Realmente lo mismo Pero Como Más de la mitad Del precio Y Esos Minivans Va todo el tiempo Cada 15 minutos Todos los días Entonces Son Ado Esos autobuses Ado Entre Hacoom Y Deadcam Entonces Hay como un lugar Un terminal Más o menos De esos buses Hay muchísimo Pero Si tú buscas Un poco afuera El terminal O el Terminal El terminal Hay como Minivans De como 50 pesos Algo así Es muy barato Y son Airecondicionados Etc Y Cuando tú estabas allá ¿Tú tenías una maleta grande O una maleta pequeña? Hay una pequeña Porque Era un Yo tuve mi Mi apartamento Todavía En Cancún Y Ellos Fuimos por unos días Entonces Era más fácil Entonces Si tú puedes hacerlo Si tú puedes hacerlo Es una opción Tal vez Si tú tienes Una grande Y una pequeña Tal vez Necesitas tomar El lado Pero Todavía No se trata De mucho Mucho dinero Como 20 dólares No sé Tal vez Que Saben Buen Buen dato ¿Qué es el dato? Es un Información Es un buen dato Muchas gracias Por la información Es una buena información Claro Siempre tengo Buena información ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Los Que Minivans Sí Las Minivans Que salen Cada 15 minutos Es correcto Es correcto Sí Tu español es muy bueno Vas a ser Profesor profesional Español en diciembre Entonces Sabes mucho Entonces Me gusta mucho La recomendación De Playa del Carmen Y También Nosotros Queremos pasar Unos días En Ciudad de México ¿Qué cosas Interesantes Hay para hacer allí? Yo hice Bastante cosas Puedes ver Mi canal Por primero ¿No? Sí Si quieres Recomendaciones Porque yo Fui a esos lugares Entonces Tengo unos videos Sí Pero en Ciudad de México Solamente Google Las más Cosas Interesantes Hay como Sí Es que vi que son Muchos museos Sí Este parque Es un Muy muy grande El parque Donde tú tienes Zoológicos Museos Etcétera Hay como Una tour De autobuses Que va Al centro De la ciudad Que es dos Tres horas Todos los diferentes Lugares Partes ¿No? Turísticos Y tú estás En un autobús Sin techo También Era muy divertido Yo fui con Juan Mi Tutor Eso es una cosa Y Sí Hay muchas Hay Hay Imbursa Era un acuario Sí Hay muchas Hay un Pirámido También Sí Sí Pero la pirámide Que a dos horas Sí A dos horas De México También vi un lugar Muy bonito Ese lo encontré Por Instagram Que son como Unas aguas termales Ah Sí ¿Fuiste a este lugar? No Nunca Quería Pero nunca fue Las También También Puebla Fuera de Ciudad de México Como tres horas Y Puebla Es bonito Sí Y hay como Un Pirámide También Y hay un 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 Zoológico Yo tengo Videos De eso Un zoológico African Zoo Se llama African Zoo Increíble Pero necesitas un carro Ir con un carro Pero hay como Todos los animales Son libres En este Muy 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 Grande lugar Como Es como tú Estás en África ¿No? ¿En serio? Sí Como Rhinos Como Jirafas Sí Todo Puebla No es tan interesante Como Ciudad de México Claro Pero hay un Pirámide Y con este Castillo Este pirámide Que es muy Famoso Que los Españoles Construyeron Y eso es Vale la pena Y el África Sur Pero Un día Tal vez dos En Puebla Es suficiente Sí Me gusta lo del Zoológico Africano Porque me gusta Mucho la naturaleza Y todo lo que tenga Que ver con naturaleza Me agrada mucho Creo que es de las cosas Que más disfruto En las vacaciones No tanto como La ciudad Elegimos la ciudad Porque a mi novio Le gusta la ciudad Y a mí me gusta La playa Entonces Decidimos los dos lugares Pero si hay esto Nos vamos De una vez Pero Ciudad de México Es increíble Nunca había pensado Que era tan Moderno Como Era Y Hay muchos Muchos parques A diferentes lugares En el centro Que son Como Oasis 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 Sí 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 O sea La sensación De un oasis Porque es como Parques increíbles En una ciudad Muy grande De 10 millones Yo no había Un día De eso Ok Ok Sí Muchas gracias Muchas gracias Por tus recomendaciones Voy a Volver a ver Los videos De México En tu canal Para encontrar Ideas De lugares Increíbles Para nuestras Vacaciones Así que Mil gracias Sí De nada Ok Pontus Pues entonces Espero que te vaya Muy bien A principios de abril En tu nuevo trabajo Ojalá Recibas una respuesta De este colegio Privado Católico Católico Y nos veremos En una próxima ocasión Sí Hasta luego Que estés bien Adiós Chao Chao La próxima